Las acciones que los alcaldes de todo el país y de todos los partidos políticos han iniciado en la Ciudad de México, bajo el lema Salvemos a los Municipios, es una lucha de justicia social que debemos apoyar todas y todos los mexicanos. En México, los 2.457 municipios que existen son la base de la organización política y administrativa en todo el país. El gobierno de Morena está golpeando de manera arbitraria a los ediles, con el objetivo de justificar su decisión de recortarles los recursos públicos para que los maneje de manera discrecional en el presidente de la nación. Todos sabemos que las obras, la atención ciudadana y la respuesta inmediata a las necesidades de todos los ciudadanos viene a primera instancia de todos los alcaldes. Cuanto más pobres los municipios, menos obra, menos atención y más pobreza. El gobierno de Morena recortó durante el 2019 mil millones de pesos en el presupuesto de municipios. ¿A dónde fue a dar ese recurso? No se sabe. Hasta el momento no se ha dado una explicación coherente de dónde se aplicó ese dinero. En el 2020 se le han recortado los presupuestos de todos los municipios 2 mil millones de pesos, afectando así fundamentalmente al rubro de seguridad. En la mayoría de los municipios recibirán cero pesos del programa Fortasec, subsidio destinado a la seguridad de todos los municipios. Los demás recibirán una disminución de más de la mitad. El problema más grave que sufrimos las y los potosinos es la seguridad pública, y como nosotros, la padecen los ciudadanos de los estados del país. Pero es aquí donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, deja en claro en dónde están sus prioridades. Su preferencia es construir un tren maya, una refinería y cuanta ocurrencia tenga. Esos proyectos son inútiles, además de caros. Mientras que aplicar recurso a la seguridad pública es lo que menos le importa, pues es claro que existe un acuerdo con el crimen organizado, lo que quedó a la vista de todos los mexicanos cuando liberó a uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA en Culiacán. Pero no sólo se han recortado los recursos al rubro de seguridad en los municipios. También se redujo el recurso para las obras de pavimentación, drenaje, rehabilitación de caminos, educación y salud. Con estas acciones, el Gobierno de Morena debilita a los municipios y a los alcaldes, a costa de sacrificar a los ciudadanos, quienes al final del día son los que vamos a sufrir por la falta de recursos para obra pública y apoyos inmediatos. En esta política de Morena, centralizar el recurso y usarlo con intenciones políticas y electorales, les surge tener el control de los ciudadanos para obligarlos a votar por la reelección, abusando del poder para empobrecer más y más a quienes menos tienen. En el Partido Acción Nacional apoyamos la decisión de nuestros 12 alcaldes de San Luis Potosí, que en las decisiones que han tomado para exigir al Gobierno Federal la equitativa distribución de los recursos públicos, seguiremos luchando para salvar a México del autoritarismo, de un mal gobierno que a un año lleva 0% en crecimiento y que ha permitido un incremento inaudito en delitos del orden común y homicidios de alto impacto.